Música Hoja suelta, que ya no quiere el árbol Llega el viento y le da su levantón Con el tiempo, por ahí se ve rodando Sin tener ningún valor Hoja suelta, que el tiempo de verano Hizo sombra y tuvo su valer Pero al fin, su destino está marcado Y a su tiempo se debe decaer Con cuidado, no diva esté resuelta Este mundo se debe respetar Si caminas, por ahí con hoja suelta Con el tiempo de mi te hace acordar Música Hoja suelta, que ya no quiere el árbol Llega el viento y le da su levantón Con el tiempo, por ahí se ve rodando Sin tener ningún valor Hoja suelta, que el tiempo de verano Hizo sombra y tuvo su valer Pero al fin, su destino está marcado Y a su tiempo se debe decaer Con cuidado, no diva esté resuelta Este mundo se debe respetar Si caminas, por ahí con hoja suelta Con el tiempo de mi te hace acordar Música 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 Música